Pero primero, déjame tomar una selfie De lado, déjame tomar una huella ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! O si no está acá Así como Como a presidiaria así Acá Acá no sé ¿Qué? ¿Por qué dicen eso de chapo? Si el chapo está mal Chapo mal Entonces yo no sé si pude estar por aquí O por acá O aquí O por aquí Aquí O por 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 aquí Aquí Es el problema de no tener a Juxi No tengo un Juxi Pues obviamente no tengo quien me cheque Como veo en la cámara O alguna zona Mejor para grabar Por eso tengo que estar buscando yo solito Sin Juxi Sin Pepe y sin nadie Y sin Kenny Lobato Pa que lo veas Yo si soy verga y no como los mas Soy el mejor youtuber que ha existido en toda la puta vida No, 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 no